elecciones parlamentarias. Sí, pero en Italia. Ah, es verdad, es en Italia. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy contento de que estemos aquí conversando cosas interesantes como siempre. Igual para mí un placer estar acá. Mira, me imagino que muchas de las personas italianas de la comunidad italiana, pero fuera de Italia. Exacto. Habrán recibido un sobrecito como este. Exactamente. ¿Qué hay en ese sobre? En ese sobre están todos los nombres de los candidatos al Parlamento Italiano, Cámara de Diputados, y al Senado, por la circunscripción electoral en el exterior, las diversas circunscripciones electorales que posee Italia en el exterior. Es decir que prácticamente a todo italiano fuera del territorio italiano le ha llegado un sobre como este. Por lo menos a la mayor parte le ha llegado un sobre parecido. Y trae unas tarjetitas como esta, que aquí vamos a ver un poquito más de detalle de estas tarjetitas. Cuéntame cómo es más o menos el procedimiento y luego vamos a hablar de, mientras tú hablas, yo voy enseñando estas tarjetitas de cómo se va a hacer y cuáles son las distintas propuestas que existen aquí, digamos, como acciones políticas, como opiniones políticas. Ok. Bueno, mira, en la mayor parte de los casos este sobre con estas dos tarjetas llega por lo general a la residencia de los ciudadanos italianos que viven en el exterior y que están debidamente registrados en lo que se llama anágrafes del italiano y residentes al este, sino que es como un registro de todos los italianos que viven en el extranjero. Se recibe una papeleta para votar por los candidatos a senador y una papeleta para votar por los candidatos a la Cámara de Diputados. Estos candidatos representan a las circunscripciones electorales del extranjero, de los italianos en el extranjero, y por lo general sus distintas propuestas tienden a ser propuestas que en teoría deberían mejorar la calidad de vida de las comunidades italianas en el exterior. Son propuestas que tienen que ver, cómo no, con Italia, pero básicamente con las personas que viven fuera de Italia. Bueno, en este caso, la marroncita es para diputados y la verde para Senado. Entonces vamos a ver cómo hay, por ejemplo, en el caso que vimos que la verde es para Senado, tenemos distintas, digamos, agrupaciones políticas, organizaciones políticas, partidos políticos. Explícanos un poquito, básicamente, los que vemos aquí. Partidos políticos que pertenecen a la política interna italiana, que también tienen representación en el extranjero, por lo menos la alianza entre Matteo Salvini, de la Liga, Silvio Berlusconi, que ya todos conocemos, ha sido presidente del Consejo de Ministros un par de ocasiones, y la señora Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia. El Partido Democrático, que es un partido tradicional dentro de la política interna italiana, y el Movimiento Cinque Stelle, que es un movimiento que muchos consideran antisistema, que ya fue gobierno durante la gestión del presidente del Consejo, del expresidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte, que son, como digo, partidos dentro de la realidad política del Estado italiano, pero en Italia, como tal. Hay algunas agrupaciones de distinta ideología política, de centro, derecha o izquierda, pero que forman parte de movimientos de ciudadanos italianos residentes en el extranjero, que aspiran llegar al Parlamento también, y que aspiran que sus ideas, pues, sean escuchadas. Me llama la atención algo aquí, por ejemplo, veamos que en esta tarjeta verde tenemos seis agrupaciones, digamos, seis posibilidades, que son listas, ¿ok? No estamos votando por personas específicas, sino por listas que la forman, pero en la de senadores tenemos seis, porque, digamos, hay unos u otros, y también forma parte de, digamos, tenemos el material, una breve explicación de, digamos, las distintas agrupaciones, por un lado, y por otro, en esta hojita, que aquí las tenemos representadas, por supuesto, cada una de las personas la podrá ver. Exacto, sí. Háblanos un poquito más o menos de las características generales de cada una de estas. Ok, comenzamos por el movimiento MAE, Movimiento Asociativo Italiano y Aléctero, esto es una asociación o un movimiento político completamente extranjero, formado por italianos residentes en el extranjero, pero no solamente por italianos nacidos en Italia, sino por italianos de segunda y tercera generación. Recordemos que la ciudadanía italiana se transmite a través del sistema Usanguinis, ¿ok? Por acá, por lo menos, tenemos personas que son todas residentes en la circunscripción electoral a la que les corresponde. Algunos son nacidos en Italia, otros son nacidos en el extranjero. Por ejemplo, por acá veo un candidato nacido en el Brasil, y veo otro nacido en la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Tenemos la Lega per Salvini Premier, Forza Italia, Fratelli d'Italia, que es una organización de derecha, una alianza de tres partidos de centro-derecha. Matteo Salvini fue ya en algún momento ministro de Relaciones Interiores italiano. Silvio Berlusconi, como dije, fue dos veces presidente del Consejo de Ministros. Y Giorgia Meloni, que irrumpió en la política italiana hace unos años con un movimiento de centro-derecha. Argentina, ellos forman una alianza, y sus propuestas son propuestas de centro-derecha, más o menos liberales, podríamos decir. La Italia del Meridione, la Italia del Meridione es una agrupación política que de alguna manera defiende el sur de Italia, pero acá estoy notando que todos sus candidatos, salvo uno, son nacidos en el exterior. Tenemos tres candidatos nacidos en la República Argentina, de hecho en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene bastante comunidad. Argentina tiene la segunda comunidad italiana más grande de todo el mundo después del Brasil. La tercera es Estados Unidos. Interesante. Sí. Tenemos el Movimiento Cinque Stelle, que es un partido político que ya formó gobierno en Italia durante la gestión de Giuseppe Conte hace ya unos años. Es un movimiento que muchos consideran antisistema, algunos lo consideran de extrema derecha, otros de extrema izquierda. Es un movimiento que aglutina a una serie de personajes con distintas ideologías, de extrema derecha, de extrema izquierda o de centro. Su principal motor político en este momento es Giuseppe Conte, ex primer ministro italiano, que perdió la confianza hace ya algún tiempo, su gobierno cayó. Sabemos que los gobiernos parlamentarios italianos caen cuando se pierde la mayoría, cuando uno de los partidos del alianzo varios se retiran, al no tener mayoría para poder legislar. Y vuelven a... Evidentemente se crea o un gobierno de transición, un gobierno como el de Mario Draghi, que también acaba de caer precisamente por el mismo... Por eso es que se están convocando a las elecciones. Exacto, por eso se están convocando a estas elecciones. Y este movimiento veo que también tiene, entre todos los candidatos, tiene un solo candidato nacido fuera de Italia, nacido en la ciudad de Joao Pessoa en Brasil. El resto son todos nacidos en Italia. Ya veo. Uniones Sudamericana Emigrati Italiani. Esto es una asociación completamente formada por personas nacidas fuera de Italia, o de hecho nacidas en Italia, pero que viven en el extranjero. Yo diría que quizás es la más representativa de todas las agrupaciones políticas italianas nacidas fuera de Italia. Algunos de sus candidatos veo acá. Uno de ellos es nacido en la ciudad de Bahía Blanca, en la República Argentina, y otro es nacido en la ciudad de Brasilia, capital del Brasil. Los otros dos son nacidos en Italia, concretamente en Belvedere Marítimo, que es un bellísimo pueblito de la región de Campania, cerca de la ciudad de Nápoles. Y por último vemos el Partido Democrático, un partido tradicional de la realidad política italiana de los últimos años, un partido cuyo último premier fue Matteo Renzi, un partido fuerte, siempre presente dentro de la realidad política italiana. Sus propuestas son de centro izquierda. Ha sido partido de gobierno en varias ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, que entre sus propuestas estaba una mayor apertura hacia la participación de Italia en la Unión Europea. No es un partido antisistema, es un partido que opta por el mantenimiento de Italia dentro de la Unión Europea. Bueno, esto que acabamos de ver son, digamos, las seis organizaciones políticas para diputados, pero sí me llama la atención que se mantienen, digamos, para los senadores también, pero aparece una adicional, que es esta que está aquí. Calenda. Ajá. Calenda presenta un candidato nacido en Venezuela y otro nacido en Brasil, es una agrupación hasta donde yo sé nueva. Está asociada a, no sé si está asociada realmente a algún partido político italiano, pero irrumpen dentro del, dentro de lo que es el panorama electoral italiano en el extranjero. Creo que es la primera vez que se presentan, porque las otras organizaciones ya se habían presentado en elecciones anteriores. Tendríamos que ver sus propuestas, a ver qué presentan, a ver cuál es su programa de participación en el Parlamento italiano. Mira, a mí me parece que sería irresponsable decirle a la gente, vota por aquí o vota por allá. Eso no lo vamos a hacer. No somos quienes para hacerlo, Roberto. No somos absolutamente quienes para hacerlo. Yo creo que sería interesante que, visto este programa, la gente vaya opinando abajo. Exacto. Porque no podemos, digamos, hacer uso de estos medios, estas cosas, para poder inducir a un lado u otro. En lo absoluto. Pero hay una cosa que es cierta, que es que las personas a veces se desconectan de lo que es la realidad política de los países, en el sentido de tener educación política. Tú en los distintos cursos que has dado, y yo, digamos, me coleo allí para tener reflexiones, tú hablas de historia política de Italia, hablas de política historia, pero no estamos hablando de antiguos. No, no, no. Para poder entender la realidad. Si yo te dijera a ti, Juan, vamos a preparar un programa de X número de horas básicas para entender lo que sería historia política italiana práctica a hoy. ¿Qué meterías allí en ese programa? Evidentemente, tendríamos que colocar un programa que comenzase con la unidad de Italia, que se llevó a cabo a partir del año de 1861, pasar por los distintos procesos evolutivos que tuvo la sociedad italiana, y evidentemente la política, la estructura del Estado italiano. Recordemos que Italia fue una monarquía de 1861 a 1946. Después del referéndum del 2 de junio de 1846, la monarquía fue sustituida por la república. Y estos son puntos que hay que analizar. Yo diría que son las dos fechas más importantes de un bagaje de fechas muy grande. La fecha donde nace Italia como un reino, y la fecha en el cual Italia pasa a ser una república. Una república después de que el electorado rechazó a la monarquía. Porque si hay algo, y participamos en un evento de verdad, y en una conversatoria bien interesante, digamos la diáspora italiana y la migración italiana. O sea, es incomprensible la humanidad, de verdad, sin la influencia de Italia. Claro, estamos hablando incluso anteriormente, siempre Italia ha estado, digamos, marcando muchas cosas. Y eso ocurre en un momento en el cual muchas personas, digamos, han optado por tener, recuperar, inscribirse como italianos. Y a veces no están conectados. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de esa italianidad en latencia? Exactamente, sí. ¿Qué le recomendarías tú? Y yo sé que tú tienes, digamos, ese contenido que pudiéramos arreglarlo para que las personas lo pudieran desarrollar, digamos, en un programa online, que esto es una maravilla. ¿Cuántas horas? ¿A quién se lo dedicaríamos? ¿A niños? Porque a lo mejor tú tienes un hijo italiano que no ha tenido la educación, digamos, cultural. Y te lo digo, me pasó a mí. O sea, yo tenía esa italianidad en latencia. Tú eres nieto de italiano. Soy nieto de italiano. Pero en ese espacio, digamos, no hubo esa conectación directa. Exacto. Y como me ocurrió a mí, lo puedo estar ocurriendo a muchísimas personas. A mucha gente, Roberto. A más de los que crees, creen. Sí, sí, sí. Pero es que la gente cree que Italia es nada más la parte gastronómica, que es muy divina. Pero es que hemos hablado de vino, hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de historia, de cultura en general. ¿Qué programa puedes tú prepararnos a personas como yo que están, digamos, en esa latencia para poder conectarnos con esta realidad? Porque nos va a llegar. Nos está llegando todos los años. Nos llega alguna actividad. Y yo creo que la ciudadanía responsable no solamente es votar porque alguien te diga. Y se aplica no solamente a esto, sino en general. Ok. Que pudiéramos votar por conocimiento propio, evidentemente, con conocimiento de causa, creo que es lo mejor. Y para eso hay que conocer la historia de Italia. No solamente desde la época de la unidad italiana. Hay que hablar del hecho de que Italia es un país que más allá de la fecha de su unidad, en 1861, es un país que tiene 4.000 años de historia. No solamente desde la fundación de Roma, sino más allá, por la presencia, entre otras cosas, de las colonias griegas en el sur de Italia, que datan de casi 1.800 años antes de Cristo, y de la presencia de los etruscos, entre otras cosas, que es un pueblo cuyo origen se pierde, como dijo Properza, en la noche de los tiempos. Yo diría que una buena formación en historia de Italia es lo que convendría a este tipo de personas, que son italianos, pero que no tienen ningún conocimiento acerca de la historia, la cultura, porque Italia no es solamente pizza, Ferrari, pasta, torre inclinada de pizza. Los trajes. Los trajes. Armani. La expresatura. Exactamente. No es Armani, no es Valentino, no es Ferré. Italia va mucho más allá. ¿Así? Italia es una cultura que tiene muchísimo tiempo de historia. Te propongo algo, Juan. Cuéntame, Rodolfo. Que quienes nos vean, nos escriban, hagan indicación de qué les gustaría que pudiéramos desarrollar, hacer grupos de investigación, de estudio, que tú los tienes de verdad maravillosos en esos grupos, y que nos digan qué temas les gustaría, porque tú tienes temas, como te digo, desde los vehículos deportivos pudiéramos hablar de las historias. El renacimiento, por ejemplo. El renacimiento. El renacimiento italiano, básicamente. Es que sin el renacimiento italiano no concebimos la humanidad como hoy existe. No concebiríamos la humanidad sin el renacimiento y sin el barroco. Totalmente. Juan, entonces dejamos que las personas nos opinen. Exactamente, Roberto. Gracias por tenerte aquí. Gracias a ti por la invitación. Y vamos a votar. A votar por la mejor opción, la que cada uno de ustedes considere la mejor opción. Nos vemos. Chao. Gracias, Roberto.